Dante, un comienzo más allá para alguna continuidad, porque eres el secretario y has seguido un trabajo que venías realizando junto a Oscar Rivero. Sí, efectivamente, como lo digo siempre, es una consecución de lo que venía haciendo Cacho, incluso lo hemos convencido para que nos siga apoyando, lo hemos designado presidente honorario. Y bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas, solamente el tiempo dirá si uno está capacitado o no. Yo creo que con ganas ya uno alcanza algo bastante importante. Y bueno, y después, y con la ayuda de la gente que tenemos en todo el consejo, con los presidentes, creo que va a salir todo bien. Tú dijiste varias expectativas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, mejorar, la intención mía, como ya veníamos con Cacho trabajando, era de mejorar la parte de infraestructura de las instituciones de Río Cuarto. Yo creo que se lo pedí las otras noches en la reunión a los presidentes, porque me parece muy importante que mejoremos en ese sentido. Y bueno, a nivel también como asociación, gracias a Dios, creo que ya está concretado la regalía por parte del Consejo Deliberante y la municipalidad de un terreno. Y la idea nuestra es tratar de a ver si podemos hacer nuestro estadio propio para la asociación. Además, tenés un desafío que es el campeonato provincial individual que va a comenzar este próximo fin de semana ya como presidente. Sí, efectivamente. Ante lo técnico. Ante lo técnico, ahora como presidente, a los pocos días de asumir nos toca viajar a Río Tercero, a representar a la ciudad. Yo creo que vamos a estar bien representados con Walter Marquez, que ganó el selectivo. Es un hombre que se adaptó muy bien a la nueva bocha más chica. Y si calculamos que va a ser una lotería, ¿quién lo va a ganar? Porque es mucho la adaptación con el nuevo tipo de bocha. Así que creo que vamos a andar bien. Dos años es el tiempo que dura el periodo de la conducción actual, ¿verdad? Efectivamente. Hasta más o menos los primeros días del 2013 estaremos en función. Y bueno, esperemos que Dios nos ayude y salga todo bien. ¿Algunas caras nuevas, algunas chicas, por decirlo, en la comisión directiva, gente joven también? Sí, sí, efectivamente, hemos incorporado mucha gente joven. Y las damas que hemos incorporado, ellas estaban trabajando con nosotros. Se encargaban de la parte administrativa del torneo oficial, pero le hemos dado mayor responsabilidad. Y efectivamente van a manejar el tema de la tesorería, que es un lugar bastante espinoso para nosotros. Así es, complicado. ¿Dónde hay dinero para manejar? Siempre es complicado. Bueno, el deseo de todo lo mejor y seguramente va a seguir, porque como siempre digo, la asociación de bocha es una de las más ordenadas y de las más prolijas dentro de nuestro medio. Sí, efectivamente, el ordenamiento con que se viene manejando la asociación, no solamente de la época de Cacho, con los otros anteriores presidentes, como Alfonso, todo ese tipo de gente. Yo calculo que vamos a tratar de seguir por la misma línea y espero que... Total, cuando cometa algún error, yo estoy seguro que son todos amigos míos, me van a dar como un tirón de oreja y me van a hacer dar a dónde estoy cometiendo el error. Y el respaldo del ex, que no va a estar... Ah, no, no, sí, ese fue un pedido muy especial que se lo hice en forma personal y lo necesito, sí o sí. Gracias y mucha suerte. No, por favor, gracias a vos y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias.